estamos flipando, estamos muy contentos os tenemos que dar las gracias pasamos de los 50.000 suscriptores en nuestro canal de youtube del palermaso muchas gracias por seguirnos por meteros en nuestra página web por ver los capítulos así que tengo que deciros que eso no sirve como acicate sirve para espolearnos y para seguir trabajando por eso, que no se olvide que a partir de este domingo de ramos vamos a hacer el programaso del palermaso con imágenes inéditas de Netflix o Frade vamos a tener casi 5 minutos por cada paso que procesiona en la semana santa de Sevilla imágenes que seguramente no habréis visto los comentarios de José Luis Garrido Bustamante papá con las imágenes de Antonio Casado y la caja de la semana santa vamos a tener también en la mesa de análisis nuestra mesa, nuestra junta de gobierno van a ser la gente de Radio Blog y aparte nuestro grupo joven los de la trabajadera PP casi 40 chavales testando el pulso de la ciudad todos los días aparte entrevistaremos a personajes famosos y conectaremos con otras ciudades donde también se vive intensamente la semana santa lo dicho que gracias a vosotros seguimos trabajando gracias más de 50.000 suscriptores vosotros estáis locos perdidos gracias gracias Gracias.